¡Hola ricañanos! ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? ¿Cómo estás, Talitán? ¡Ven! ¡Ven! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Ah, qué relajo es todo en estos momentos, mis queridos ricañanos! Cuando uno piensa que ya está todo resuelto en algunas partes se pone más complicado de lo que ya estaba. Y eso, 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 es porque las personas no respetan lo que dijeron. Si hacen un trato con una persona, esos tratos se deben de respetar. Eso, eso se llama ser honesto. Cuando cambias un trato que ya habías hecho, eso se llama ser deshonesto. Y me ha pasado más de una vez aquí en Japón que uno piensa que en Japón nunca pasan cosas así de que la gente es deshonesto, pero sí pasa. Sí pasa. Me ha pasado muchas veces, incluso trabajos que he hecho y que no me han pagado. Y con esto no es para echarles, echarle tierra a Japón. Simplemente es para decirles a ustedes que tengan cuidado que no por ser Japón no les van a cambiar los tratos. No van a ser, no todo el mundo va a ser 100% honesto. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Bueno, ¿se acuerdan de este relajo de la motocicleta? Que cuando iba a agarrar este departamento me dijeron que sí me podía cambiar aquí y poner una motocicleta y todo ese rato. Y todo ese rollo. Lo pregunté varias veces. Creo que hasta 3, 4 veces lo pregunté. Pero por lo menos 2 veces que lo pregunté y estoy 100% seguro que sí me dijeron que podía poner una motocicleta en este lugar. Pues bueno, para los que no sepan, adquirí una motocicleta hace unos pocos días y la puse en el estacionamiento. Hubo un problema, se me cayó la motocicleta, me zafé el tobillo y lo reacomodé al mismo tiempo y traí un poco el automóvil de al lado. Ya lo vamos al seguro. El seguro va a cubrir todo eso. En piel ya está enyesado y bueno, eso ya es parte del proceso, ¿no? Eso fue mi error y acepto mi culpa y entonces me estoy haciendo responsable por los problemas causados por eso. Es decir, estoy cubriendo los gastos del coche. Hablé con el dueño. El dueño se portó súper amable y pues bueno, también vi lo del hospital que eso obviamente lo tengo que pagar yo también. Que bueno, en teoría le voy a cubrir el seguro. La cuestión es que hablamos con el dueño y el dueño se portó súper bien. Nos dijo que no había ningún problema, que sí podemos tener la motocicleta, que él no sabía. Pero que habló a Leo Palas, o sea la oficina donde hice el contrato. Y entonces de esa oficina le dijeron que sí podía poner la motocicleta a este señor. Y este señor se portó muy amable. Me dijo, sí, hasta le vamos a buscar mejor lugar porque queda muy apretado, que no sé qué. Voy a meter esta bicicleta. Ponemos ahí tu motocicleta. Se portó de verdad súper, súper bien el señor. Hasta ahorita no entiendo qué es lo que haya pasado después de esa plática que tuvimos. Pero por lo menos sí tuvimos así una muy buena plática con el señor. Se portó súper bien. Hasta me dijo, no, han habido casos en que la gente no puede pagar la renta. Han venido conmigo, han hablado, hasta los he invitado a comer y todo. O sea, súper bien. Hacen un tipazo, ¿no? Pero bueno, eso fue el día de ayer. Yo pensaba que ya estaba resuelto eso del estacionamiento de la motocicleta. Hoy, hoy, hoy le hablan a Iku para decirle que no podía tener la motocicleta ahí. Que el señor dijo que no podía. O sea, el dueño del lugar. Que Leo Palas tampoco quería que yo la pusiera y que me comunicara con ellos. Pues bueno, hablo de la oficina de Leo Palas. Y me dijeron que no podía. Les digo, oye, pero me dijeron que sí podía poner esa motocicleta aquí. Me dijeron, no, es que eso fue con otra agencia. Le digo, ¿cómo fue con otra agencia si el contrato lo firmé en las oficinas de ustedes? No, es que fue con otra agencia. Si te dijeron otra cosa, te engañaron. Y yo, sí, pero ¿cómo que me engañaron si fue con la oficina de ustedes? Entonces, ese no es problema mío. Ustedes lo tienen que arreglar. Sí, pero es que primero te habíamos dicho que sí, pero ahora decidimos que ya no. Entonces, están cambiando el trato. Lo cual no está nada bien. El contrato escrito no especifica ni sí ni no. Dos veces me lo dejaron 100% seguro de que me dijeron que sí se podía poner esa motocicleta ahí. Aparte, la chica que me llamó fue así de, hola, ¿qué tal? Soy tal. Sí, ya sabemos quién eres. No puedes poner tu motocicleta así. O sea, ya desde el principio están discutiendo. Y cuando estaba tratando de exponer mis puntos, no me dejaba hablar. Le tuve que parar así de, ¿me dejas hablar? Y ya me empezó a escuchar. Y después volvió a lo mismo, a no dejarme hablar. Pero sí, empezaba con actitud muy, 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 muy mala. Entonces, pues ya les dije, ¿saben qué? Ustedes tienen que arreglar esto. No soy yo quien tiene que arreglar esto. O me dejan ponerlo ahí o me dan un estacionamiento gratis en otro lugar. Pero yo no soy quien tiene que resolver esto. Entonces, pues me dijo que iba a ver qué podía hacer. Que le iba a echar ganitas y todo eso. Entonces, al rato también queríamos hablar con el dueño. Porque se portó muy bien ayer. Nos dijo que no había ningún problema. Y si le dijo a la oficina una cosa y a mí otra, entonces resulta que es dos caras. Espero que no realmente porque sí se portó muy, muy, muy bien ayer. Y espero que no sea ese el caso. Porque estaría muy feo, la verdad, ver que una persona es dos caras y tan extremo, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo salga bien. Esas son las noticias hasta el momento de ahorita, mis queridos riquenianos. Y pues al rato vamos a bajar a hablar con el señor. Suponemos que ahorita está trabajando. Porque incluso nos dijo hasta dónde trabajaba. Y nos platicó su trabajo y todo el día de ayer cuando platicamos con él. Y súper, súper, súper buena onda, la verdad. No creo que esté haciendo eso. Quiero pensar que no está haciendo eso. Porque yo dije, ah, qué buena onda este cuate. Es muy, muy, muy buena onda. ¿Sabes qué puede haber acontecido? Él fue hablando con nosotros y la mujer de él fue embora. A veces puede ser que cuando ella volvió, ellos conversaron y ella dijo, ah, mejor no, que no sé qué. Entonces, puede ser que le calientó la cabeza a la esposa, ¿no? Puede ser. Sí, a veces también eso pasa. De que alguien más les calienta la cabeza. Y dice, no, ya no, ya no. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo se haga bien. Vamos a tener la mente positiva. Y esperar que todo se haga bien. Seguramente hoy mismo me van a llamar. Y me van a decir qué es lo que va a suceder con la motocicleta. Pero, 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 por ahora estoy con mucha tensión. Molesto con esta oficina con la que hice el contrato del departamento. Y con la situación. Porque no puede ser que primero te digan una cosa y después te lo cambien. Eso es ser deshonesto. Incluso se podría hasta demandar por no respetar lo que te dijeron. Aunque haya sido acuerdo verbal. Pero, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita también es grabar todas esas conversaciones. Para después poder usarlo para defenderme. Desgraciadamente, creo que no grabé la parte donde me dijeron. Sí te dijimos que la podías poner, pero ya cambiamos de opinión. Creo que eso no lo grabé desgraciadamente. Pero bueno, cuando me vuelvan a hablar, voy a hacer que lo digan. Nuevamente para ver qué es lo que sucede. Y pues bueno, al ratito va a empezar a llover. Por ahí de las 3. Ahorita son como las 2 y media o algo así. Y termina de llover hasta por ahí de las 7 de la noche. Más o menos por esa hora iremos a hablar con el señor. Y a ver qué es lo que nos dice. Si nos dice que está bien, que sí la podemos poner. Entonces vamos a tratar de hablar junto con él a Leopalas. Para aclarar eso de una vez. Y que ya no haya ningún problema. Pero como dice Talita, a lo mejor sí es que la esposa le calentó la cabeza. Y por eso ya cambió de opinión. Pero aún así, un trato es un trato y no lo puedes cambiar. Y si me dicen que no lo puedo poner aquí, sí voy a exigir que me paguen un estacionamiento en otro lugar. Porque es lo justo. Porque yo cuando estaba buscando un apartamento, sí buscaba un lugar donde pudiera poner la motocicleta. Pero bueno, así son las cosas ahora. Y veremos qué pasa. Al ratito les sigo platicando. Oye, pues bueno, lo que se nos pasa al estrés, Talita ya está cocinando como terapia para el estrés. ¿Qué vas a hacer, Talita? ¿Sabes lo que voy a intentar hacer? ¿Qué? Cuando quiero tirar la piel del tomate, yo ligo el fuego y coloco y va soltando más, ¿no? Que no tenemos fuego. Entonces yo vi que tengo que esperar la agua firme, tengo que tirar esa parte, colocar los tomates aquí, dejar un poquito solo y colocar ahí en la agua gelada. Y ahí ya da para pelar. Vamos ver si se va a ver. Vamos a ver. Oigan, ha llegado la hora de comer. Y vean esta cosa tan deliciosa que hizo Talita. Ya la influenció Franco y anda preparando pura cosa italiana últimamente. Ayer comimos esta pasta y nos gustó tanto que hoy decidimos repetirla. ¿Ayer está? Ah, sí. Ayer tenemos albahaca, pero hoy no tenemos. Pero bueno, ahora sí. Estas bolitas blancas son quesito. ¿Cómo se llama este queso, ¿sabes? Mozzarella de qué? Búfalo. Búfalo. Eh, tatanca. Como decimos en mi pueblo, itadakimasu. Queríanos, pues hace rato bajamos a hablar con el dueño y también vino su esposa. Y entonces el señor se había confundido con lo de la motocicleta. Y le informó a la compañía que la motocicleta era un motor 1250 y no 250. Eso afecta muchísimo en cuanto a las leyes en Japón. Por ejemplo, un motor menos de 250 no puede entrar a la carretera. Hasta 250 no necesita hacer una revisión anual y después de los 250 sí necesitas hacer una revisión anual. Y después de los 250 centímetros cúbicos del tamaño del motor, también necesitas decir dónde vas a estacionar la motocicleta. Un sello del lugar donde la vas a estacionar, comprobando que el dueño te autorizó a dejarla en ese lugar. Y el señor había entendido que esta era una motocicleta 1250, entonces se preguntaban dónde la tenía antes de que la pusiera aquí. No les dije que la había comprado ayer. Eso es rollo que sacaban ellos, no sé por qué querían saber dónde la tenía antes o si no me preguntaron si la acababa de comprar ni nada. Pero lo hacían precisamente porque se les hacía raro que si era una moto tan grande, porque ellos pensaron que era 1250, que hubiera podido ponerla ahí sin la autorización del lugar, porque necesitas un sello o quería saber dónde la estaba poniendo antes, donde me hubieran sellado el papel donde me autorizaban a estacionarla en ese lugar. Entonces cuando le aclaramos al señor que era 250, dijo, ay perdón, yo me equivoqué, que no sé qué. Pero desde el principio siempre estuvo muy amable, o sea, cuando bajamos otra vez a hablar con él, fue muy amable. Yo estaba bajando las escaleras y hasta me dijo, no, no, espérate ahí, yo voy, yo voy, y se acercó. Después vino la señora y muy amables los dos, la verdad es que sí, muy accesibles. Y me dicen que lo que les dijo Leopalas es que por el tamaño de la motocicleta no se puede dejar ahí, porque si hay algún accidente que se le cae encima a un niño o que se le cae encima a un carro, como pasó ahora, que ellos se tienen que hacer responsables. Pero entonces, si es así, ¿para qué tengo un seguro? O sea, el seguro es mi seguro, es el que se tiene que hacer responsable, no la oficina de Leopalas. Pero aún así, no es una moto tan grande. Y yo había hablado con los de Leopalas para decirles que iba a poner una motocicleta ahí tarde o temprano. Entonces, pues así son las cosas. Leopalas me dijo el señor que iba a hablar otra vez con los de la oficina para decirles que era un tamaño de motor muy distinto. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ya mañana nos estaremos enterando de qué sucede con todo esto y esperemos que se arregle bien. De todas formas, mañana viene Franco por la motocicleta, se la va a llevar unos días por aquello de que van a pintar su casa y no quiere tener su carro ahí para que no le manchen su carro. Entonces va a estar usándola, lo cual está bien porque, bueno, número uno es Franco, es mi cuate. ¡Ole! El que aquí mancha su moto. ¡Ah, quiere manchar la moto! ¡Cauta! ¡Ah, Franco! No, pero es que tiene la cubierta de la moto. ¡Ah, esta talita que amarra navajas! ¿Sí? Que amarra navajas como que nos pones a pelear. ¡Ah! Entonces, pues sí, mañana vendrá Franco por ella. Ya le pedí al señor que sí puede mover el auto para sacar la motocicleta porque le expliqué cómo está muy estrecho. No se puede sacar la motocicleta fácilmente de allá, entonces para mayor seguridad que sí podía mover el auto. Y me dijo que sí. Le dije que más o menos como a las cuatro y media lo estaríamos molestando para eso. Y me dijo que sí, no había ningún problema, que él no iba a estar, pero que la esposa lo iba a mover. Entonces, pues ya quedamos en eso. Y pues cuando venga Franco, ya estará afuera la motocicleta de aquí por unos días. Vamos a ver qué sucede con esto del estacionamiento. ¿Ustedes qué piensan? Pongan en los comentarios si yo estoy bien, si está bien que ellos me quiten el lugar cuando me habían dicho que sí, que sí se podía poner. ¿O qué? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Pero bueno, esperemos que todo salga bien y nos vemos en el próximo videíto. Talita, adiósín. Chao. Bye, bye. Bye.